Hola a todos nuestros amigos y suscriptores de Zerfone Argentina, les damos la bienvenida a este nuevo video en el cual vamos a hacer el desempaquetado y análisis del Samsung Galaxy E5 un terminal de gama media con características similares a la del J5 un celular que hemos hecho hace poco, pero un poco inferiores también así que vamos a hacer el análisis de este equipo empezamos con el video, vamos! Música Vamos a empezar con el desempaquetado del Samsung Galaxy E5 vamos a ver que trae lo que acostumbra Samsung a traernos en sus equipos tenemos aquí el equipo, como ustedes verán, es bastante bonito, se ve lindo ahora lo vamos a analizar bien también vamos a tener aquí la guía rápida y manual de usuario vamos a tener el cable USB el cargador, conector a la pared y también los auriculares con sus respectivos taponcitos para intercambiar y vamos a tener la puita para abrir la chiperita para ingresar la tarjeta SIM y bueno, y eso es todo lo que nos trae el Samsung Galaxy E5 en su caja, completito vamos a empezar analizando el equipo por su diseño como ustedes verán, la verdad que se ve bastante lindo se ve delgado es delgado, tenemos un espesor de 7.3 milímetros solamente la verdad que es bastante delgado y se siente muy bien a la mano ya que tenemos esta pequeña curvatura en la parte de atrás la cual lo hace bastante cómodo vamos a ir rapidito con lo que encontramos en los bordes del teléfono en la parte de atrás, de abajo, perdón vamos a ver que tenemos la entrada para el micro USB 2.0 vamos a tener el Jack 3.5 para los auriculares y el micrófono principal en el costado derecho vamos a ver que tenemos el botón de encendido y apagado también de bloqueo vamos a ver que tenemos la ranurita para abrir con la púa de la tarjeta SIM en este caso es Duos o sea, tenemos para dos tarjetas SIM y tenemos la entrada para la micro SD también en el lado izquierdo vamos a ver que tenemos los botones de volumen en la parte de arriba vamos a ver que no encontramos nada más que el micrófono de cancelación de ruido el micrófono secundario en la parte de atrás vamos a tener la cámara de 8 megapíxeles con el flash en el LED con el altavoz al lado de la cámara vamos a ver en la parte frontal que tenemos el botón Home vamos a tener los botones capacitivos aquí en los diferentes costados vamos a tener los respectivos sensores el logo de Samsung, el auricular y la cámara de frontal de 5 megapíxeles no vamos a contar con LED de notificaciones algo que quería mencionarles en cuanto a la construcción es que bueno, el teléfono es totalmente de plástico esto que parece cromado no es nada más que plástico gris no vamos a tener materiales premium en la construcción pero algo que quería aclarar y que me gustó es la forma en que se aprietan los botones de los costados ya no es como antes se siente muy bien cuando ustedes lo aprietan se siente ese clic, esa fuerza que uno hace para apretar el botón y eso le da una mejor sensación a la hora de usar el teléfono ya que vamos a sentir como apretamos el botón y no como antes que la verdad que eran botoncitos bastante flojos así que eso es lo que quería aclarar en cuanto a la construcción y el diseño y una vez encendido nuestro terminal vamos a ver que tenemos una pantalla de 5 pulgadas en resolución HD 720 x 1280 píxeles con tecnología Super AMOLED es una tecnología que Samsung usa en prácticamente todas sus pantallas y vamos a ver que se ve muy bien en aspectos o aplicaciones multimedias vamos a ver que nos ofrece una muy buena experiencia vamos a ver aquí por ejemplo vamos a ver que podemos reproducir en 720p o sea sería HD vamos a probar el sonido también ahí estamos y en aspecto multimedias vamos a ver que se ve bastante bien en cuanto a pantalla el sonido como estábamos probando y también lo he probado antes no es de los mejores le faltaría un poquito más de volumen o cuerpo también al sonido pero bueno es lo que nos ofrece Samsung en este Galaxy E5 hablando un poquito del sistema operativo vamos a ver que tenemos si vamos aquí a ajustes abajo de todo acerca del dispositivo perdón aquí no acerca del dispositivo vamos a ver que encontramos la versión de Android 4.4.4 KitKat desde que encendí mi dispositivo le configuré el Wi-Fi y luego la actualización de software no ha llegado absolutamente nada así que parece que no tenemos actualización al Lollipop en cuanto a este terminal lo que sí vamos a encontrar la última interfase de Samsung vamos a ver que viene bastante limpia solamente en este teléfono por ejemplo vamos a encontrar en el escritorio solamente dos pantallitas esta y esta las demás aplicaciones son las que yo he instalado así que el TouchWiz viene bastante limpio vamos a ver aquí abajo vamos si deslizamos hacia abajo vamos a tener la barra de notificaciones también vamos a tener las configuraciones rápidas si accedemos aquí vamos a ir a los ajustes completos y si apretamos aquí vamos a poder configurar las configuraciones rápidas que nosotros querramos que aparezcan ahí arriba además de que podemos de que el sistema o la capa de personalización TouchWiz viene bastante limpio vamos a poder desactivar o desinstalar algunas de estas aplicaciones que ya vienen preinstaladas en el teléfono vamos a ver que podemos desactivar o desinstalar bastantes aplicaciones de las que ya vienen preinstaladas aquí si apretamos mantenemos apretado aquí vamos a poder cambiar los fondos de pantalla agregar o sacar widgets vamos a poder ir a la configuración de la pantalla de inicio y vamos a poder ingresar a los temas que ya vienen preinstalados aquí para configurar y que el teléfono se vea un poquito diferente vamos a ver que si deslizamos hacia la derecha de izquierda a derecha vamos a tener la revista que Samsung nos incluye en todos sus teléfonos de Flipboard así que vamos a tener esa opción también si nosotros deslizamos hacia la derecha en cuanto a memoria de almacenamiento vamos a ir a ajustes y mostrarles a ustedes la memoria que nos ofrece este teléfono vamos a ver que tenemos 16 GB de memoria en total vamos a ver que también el sistema nos consume 4.41 GB de memoria así que el resto quedará para nosotros un poquito más de 10 GB también vamos a ver que en la parte de hardware tenemos un procesador de 1.2 GHz de 4 núcleos vamos a tener 1.5 GB de RAM esto está la verdad que bastante bien al no tener uno la verdad que no se nos tilda o no vamos a tener ningún congelamiento o no se nos van a cerrar las aplicaciones ya que tenemos un poquito más de memoria de trabajo vamos a analizar por ejemplo cómo se comporta con algunos juegos vamos a ingresar a este juguito que me encanta que hacía bastante que no lo jugaba vamos a ir a jugar un poquito vamos a ver que la pantalla que nos ofrece también el teléfono nos va a dar una buena experiencia en cuanto a la visión aquí el sonido se escucha bastante bien también y bueno hemos muerto pero vamos a ver que disfrutamos bien de la experiencia de jugar en cualquier clase de juegos tanto alta calidad de gráficos o no pero vamos a disfrutar de una muy buena experiencia muy bien este lo corté porque tarda un ratito en entrar al juego pero bueno una vez que estamos ahí no vamos a tener ningún problema a la hora de utilizarlo vamos a ver que también podemos disfrutar este juego pesa bastante y no vamos a tener ningún problema a la hora de utilizarlo no vamos a tener ningún congelamiento ni nada por el estilo los gráficos se van a ver bastante bien y vamos a poder disfrutar bien de cada juego que nosotros querramos utilizar en este Samsung Galaxy E5 en cuanto a navegación vamos a ver que funciona bastante bien vamos a ir a alguna página de las que vamos siempre vamos a abrir esta y vamos a ver que enseguida podemos utilizar la página utilizar también el zoom el doble clic vamos a ver que funciona muy bien muy rápido no vas a tener inconvenientes en cuanto a la utilización de la navegación vamos a abrir alguna aplicación de red social como es Facebook vamos a ver que también al instante ya podemos utilizar la carga enseguida también vamos a utilizar el chat de Face también vamos a ver que abre enseguida la aplicación mostramos Google Maps para ver también cómo funciona vemos que cargar rápido podemos usar el zoom también bastante bien vamos a hacer lo que hacemos siempre entrar y salir muy bien vamos a ver que el rendimiento de este teléfono es bastante bueno no tenemos congelamientos obviamente algún tipo de like vamos a tener pero nada exagerado ni nada que nos impida continuar con la utilización de este terminal siempre si apretamos aquí vamos a ver todas las aplicaciones que tenemos abiertas o que hemos abierto y podemos cerrarlas o cancelarlas ahí vamos a contar con todas las redes que cuenta un terminal tanto de gama media de esta clase vamos a tener GPS como les mostraba con GLONASS Wi-Fi vamos a tener solamente redes 2G y 3G perdón no vamos a tener 4G micro USB 2.0 Bluetooth 4.0 en cuanto a la batería puedo decirles que nos ha durado bastante bien una batería de 2400 mil amperios obviamente no extraíble la tapa de atrás no se saca por eso obviamente la ranura para la tarjeta sin la micro SD está en el costado con la puguita porque la tapa no se abre así que la batería no la podemos retirar o reemplazar nosotros mismos y la verdad que ha durado bastante bien vamos a tener de pantalla una entre 4 horas y 4 horas y media extendido al uso diario normal nos va a tirar un día tal vez un poquito más y como sabemos y les vamos a mostrar también tenemos aquí el ahorro de energía vamos a ver que tenemos el ahorro de energía normal el cual lo podemos activar y nos restringe algunas cositas como los botones capacitivos y demás y también vamos a contar con el modo ultra ahorro de energía el cual bueno se pone en un modo simple en blanco y negro y eso nos va a dar una durabilidad muchísimo más grande de la batería y vamos a terminar hablando sobre la cámara vamos a abrir la aplicación vamos a ver que tenemos una cámara de 8 megapíxeles capaz de filmar en Full HD vamos a tener también obviamente diferentes opciones para mejorar la calidad de fotos si es que sabemos por ejemplo manejar el ISO la exposición y demás vamos a tener también la opción de HDR y vamos a contar también con diferentes modos de captura como ustedes verán tenemos diferentes modos y también podemos descargar más con la cámara frontal vamos a tener una cámara de ahí nos vemos nosotros cámara de 5 megapíxeles obviamente no con flash como tiene el Samsung Galaxy J5 pero la verdad que se ve muy bien ahora le vamos a mostrar a ustedes algunas fotos tenemos la opción de belleza facial la opción para capturar una imagen levantando solamente la mano o la palma vamos a tener grabación de video también en Full HD y los modos de captura tenemos estos poquitos pero también podemos descargar algún otro más así que las cámaras la verdad que nos han dado un muy buen resultado la aplicación bastante completa como siempre lo trae Samsung y ahora le vamos a mostrar estas fotos que tenemos aquí por ejemplo que nosotros hemos capturado perdón vamos a cerrar ahí que nosotros hemos capturado con el teléfono y también hemos hecho un videíto filmando con la cámara de atrás de 8 megapíxeles en resolución Full HD así que ahora les mostramos las imágenes empezamos con algunas selfies tanto en exterior como en interiores van a ver que tenemos excelentes resultados la verdad que muy bien la calidad de foto tanto aquí era la noche en el interior la verdad que se ve bastante bien bastante iluminada la foto y muy buena calidad también en cuanto a las fotos con la cámara de atrás vamos a ver que tenemos un muy buen enfoque y también una muy buena calidad de foto en cuanto a colores contrastes y demás la verdad que me ha gustado mucho los resultados que hemos tenido con la cámara posterior de 8 megapíxeles de este Samsung Galaxy E5 y ahora vamos a mostrarles a ustedes un medito en calidad Full HD filmación con el Samsung Galaxy E5 para que bueno ustedes puedan ver cuál es la calidad de video que nos ofrece y también la estabilización y también el sonido estamos grabando ahora en calidad Full HD por las calles de mi ciudad bastante tranquilito por acá y bueno la verdad que es una muy buena calidad yo ya he estado probando antes por eso le puedo decir que graba bastante bien estamos aquí en la plaza ahí estamos y esta fue la grabación con el Samsung Galaxy Galaxy E5 con calidad Full HD muy bien ese fue el desempaquetado y análisis del Samsung Galaxy E5 este muy buen terminal de gama media la verdad que nos ha dado muy buenos resultados la verdad que el diseño me ha gustado bastante aunque está construido en plástico eso es lo lamentable pero la verdad que el diseño se siente muy bien es bastante delgado no vamos a tener batería extraíble lo cual le da un toque más premium la verdad que sea todo sellado el teléfono no vamos a tener certificaciones aunque sea sellado de resistencia de agua o de polvo pero la verdad que hemos tenido muy buenos resultados con este terminal ha funcionado muy fluido muy buenas cámaras la verdad que nos ofrece muy buen rendimiento en cuanto también multimedia muy linda pantallita en HD también lindo tamaño de 5 pulgadas así que la verdad este teléfono ha pasado la prueba por decirlo así y ha funcionado muy bien algo que me olvidaba de mencionarles es que le he hecho el mismo test que le habíamos hecho al Samsung Galaxy J5 y este fue el resultado si ustedes pueden ver 21 196 para que ustedes puedan hacerle a otros teléfonos o lo comparen también con el J5 por ejemplo y puedan ver también el resultado que les ha dado con esta aplicación para aquellos que me estaban preguntando la aplicación se llama Antutu Benchmark la pueden encontrar en Play Store la descargan y simplemente ponen a hacer el test y les hace el test del teléfono y les tira una puntuación obviamente no siempre les va a dar la misma así que es bueno hacerla dos o tres veces para sacar un promedio de la puntuación del teléfono así que bueno gracias por ver este video espero que les haya gustado si es así no olviden dejar su manito arriba que aparece aquí abajo suscribirse al canal si aún no lo han hecho y dejar su comentario sobre este teléfono y el video a ver que les pareció gracias por ver y hasta un próximo video chau chau